Vale chicos, buenas tardes, soy Traxun, se dio en este nuevo vídeo. Fijaros en esta misión que acabo de ver, la integral a los Sammy, que resulta que si integro la cultura Sammy, podríamos hacer esto, que desarrollamos un poco toda esta zona, si no me equivoco. Entonces creo que eso estaría bastante bien. El tema es que para hacerlo, tenemos que tener 20 de desarrollo en las provincias de los Sammy, y nos faltaría hacer como 5 clics de desarrollo. Vale, y ¿qué pasa? Pues que es caro de cojones. Entonces voy a esperar un poco para hacerlo, porque de momento como que no ilusiona mucho la verdad. Y pillamos aquí por fin la tecnología más barata, y ahora sí ya nos centraremos a ponernos a tope con la tecnología administrativa. Y por cierto, que tenemos la misión de la corona de Noruega, que ya podemos hacer, por cierto, porque estamos en 50 de opinión. Voy a pasar un mes más, por si acaso. Para evitarnos disgustos. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Añadimos Noruega como amigo histórico. Y recuperamos soldadesca y equilibrio la nobleza durante unos años. O sea, que sea algo más chulo, la verdad. Pero bueno. Pues nada, nos faltaría un poco esta provincia de Novorod. Es un poco durilla. Pero bueno, de momento tampoco la vamos a tocar. Lo bueno que al fin y al cabo Noruega, pues oye, son un poco más de tropas, y algo de dinero más que nos va a entrar, aunque no sea gran cosa. Y seguimos con la lucha también de confiscar tierras, etc. Que ya vamos estando mejor, obviamente. Una iglesia en escane. Estamos haciéndola. Y nos da uno de impuestos. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno, porque ya lo estamos haciendo además. Nos va a dar uno de impuestos gratis esto. Aparte, la provincia que más nos renta va a hacer una iglesia, o sea que... Vale, y necesitamos por un consejero militar. Que no estamos para desperdiciar puntos, porque ya sabéis que tenemos un rey muy muy malo. Y lo bueno es que si en seis años vemos que nos sobran puntos, pues los podemos utilizar para desarrollar provincias que nos puedan interesar para luego meter ahí alguna cosilla. O quizá hacer la impresión de desarrollar las provincias sami, que es obviamente algo que hay que hacer. Porque no nos queda otra. O sea, de algún modo tenemos que meter ahí desarrollo. Eso es una realidad. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Como digo, el dinero que tenemos ahorrado nos viene bien también, pues si queremos meter algún cuartel, tenemos un montón más de soldadesca. O los talleres. Que yo creo que los talleres salgo. Que vamos a meter en 77, en cuatro años. Y podremos hacer varios, que está muy bien también. Respecto a conquistas, pues ya digo que lo que más creo que nos interesaría sería una guerra con Moscovia. Y eso es una guerra de la leche. Ni siquiera viene Polonia ahora mismo. Están en deuda. De la lejana. Entonces, como digo, es algo que queremos hacer, pero tendrá que venir Polonia y tendrá que estar bien la cosa. Vamos. Voy a poner testigo, tío. Y bueno, si puedo acumular dinero, pues mejor. Luego vamos a hacer inversiones. Vale, van a ser rebeldes de nuevo, ¿no? Vamos a esperar un poco más por aquí. Un santo realiza un milagro. Yo me alegro bastante, la verdad. ¿Ha terminado la iglesia? Sí, ha terminado todo. Vale, perfecto. Estamos a 23% de tiras de la corona. Creo que hay que llegar a 30% para que esté bien. Como vamos a seguir desarrollando y tal, estoy tranquilo. ¿Vale? No me agobia nada esto. Que pillamos dinero, nos viene genial. Como digo, ¿vale? O sea, como va a ir a esto mejor, pues no nos preocupamos en absoluto. No puedo hacer nada con el poder papal, ¿vale? Por eso no estoy utilizándolo. Habría que pagar deudas. Totalmente cierto. Pero queremos el dinero para otras cosas. Las deudas hay que pagarlas, ¿eh? 100%. Pagamos 3 de intereses. ¿Qué es esto? Va a ser de Moscovia que se dio aquí. Tik, zing. De hecho, igual esto sería bueno, tío. Para las deudas estoy pensando. Pero es que eso hay que hacerlo con dinero que pilles de guerras. Quizá guerra... Ah, esta gente estaría bien. Estos están muy débiles también. Vendría hasta Austria, tío. Esta guerra estaría muy bien. Vale, pues si nos queremos expandir, haremos esto, ¿vale? Pero, como digo ahora mismo, no tenemos prisa por expandirnos. O sea, con esto pagaríamos dos deudas. Tampoco me soluciona nada. Vamos a bajar un poco el mantenimiento. Y bueno, en principio el plan es ese. Holdear un poco hasta este momento, ¿vale? El tema es que tenemos que tener una economía tirando. Porque si pagamos las deudas y nuestra economía no tira para adelante, no estamos haciendo nada. Y aquí tengo redes de espías. Y bueno, mientras que la IA vaya pagando sus deudas y tal, como digo, pues muy de chill. Podría hacer estos núcleos, pero seguimos ruseando esta idea. Va, en tres años yo creo que estamos pillando esto realmente. Orden teutónica. Vamos a acudir. Esto es un poco malo porque puede que me den provincias. Pero bueno, aquí lo que nos importa realmente es asediar nosotros todo esto, todo lo que podamos. Dime qué pasa un día. Vale, no deberían ganarme esto. Voy a intentar ocupar... Todo lo que podamos. De esta gente, por si nos dan algo en la paz. Que no se lo... Que no se lo que de Polonia, ¿sabéis? Quiero pelear contra ellos. Vale, la puta es que no he llegado a esta provincia, pero bueno, tampoco es el fin del mundo, ¿vale? O sea, contra Polonia en algún momento tendremos que ir también. Es lo que hay. Han peleado aquí. Y no me lo ceden esto, así que bueno. Y puedo pillar un modificador de era, que va a ser la expansión agresiva claramente, vamos. Pero de una. O sea, ahora mismo estamos muy expandidos agresivamente. Entonces, hay que tranquilizarse, ¿vale? Porque acabamos de pillar una unión personal entera de esta gente. Igual me dan algo en la paz. Esto me haría innovación, me haría un montón de innovación, ¿eh? Pero es que necesitamos los puntos para desarrollar. Aunque sea duro hay que desarrollar todo esto, tío. Pero el Osami hay que desarrollarlo, tío. Estoy mirándose alguna que sea un poco más barata, tío. Son caras de cojones. ¿Será worth it esto? Pues sinceramente yo qué sé, tío. Pero estamos aquí para probarlo. Y con esto nos faltan, entiendo, ¿no? Tres puntos, guau. No nos han dado nada. Casi que lo prefiero, ¿eh? ¿Se han pillado ellos, Goldingham? Ah, lo prefiero. Realmente no, ¿no? Pero bueno. Hostia, ahí está liado. Flipas, chaval. Obviamente aquí no me meto. Santo proclamado. He perdido un diplomático extra. No sé muy bien por qué. Y hostia, ataca a Bosnia. Hostia, el otomano también va gordo. El otomano va orondo, orondo. A ver si nos pagan algo de pasta, tío. Yo qué sé. No estaría mal. Y lo que tengo que intentar es pedir pasta también a los aliados. Si alguno me da bien. Lo que sea. Básicamente. Nueva reforma de gobierno. Polonia. Guerra de sucesión contra Austria y Hungría. Obviamente aquí creo que prefiero apoyar a Polonia. Aunque no me ilusiona mucho, la verdad. Hostia. Guerra dura, la verdad. Voy a intentar no hacer mucho, la verdad. Burocracia. Centralizar un estado devuelve parte de su coste. Máximo culturas promovidas y autonomía mínima de territorios. Esto puede estar muy bien. Y más lealtad de todos los estamentos. Me gusta mucho esto. Más consejeros disponibles. Y aumento de progreso de reforma. Puede de consejeros de cultura del gobernante. Y desactivamos la capacidad de convocar la dieta. Edictos estatales propios de Eras. Ok. Pues esto mola. Basejeros y marcas ganan un 25% del modificador de impuesto nacional aumentado. Wow. Y contribuyen más al límite de fuerzas. Tenemos más relaciones diplomáticas. Esto realmente está bien, ¿eh? Puestos a tener basejeros, esta es la mejor. Pero en principio no quiero ir a tener basejeros. Pero esta es brutal, por ejemplo, tío. Un montón de culturas promovidas. Y menos autonomía. Y lealtad de todos los estamentos. Vamos a tirar por esta. Me llama la atención, tío. Qué guapa las nuevas reformas, coño. Venga. Así se vienen ya los talleres. No creo que haya muchos interesantes, la verdad. Y luego se viene otro grupo de ideas. Podríamos pillar unas... A ver cuáles pillamos, tío. No, esto no. ¿Qué podríamos pillar del segundo grupo de ideas, tío? Exploración, no. Algo militar. Un cantidad, un calidad. Un calidad podría estar bien, tío. Vale, voy a hacer un par de clics más. Aunque no es duro. El piel es estar bien meter diplomático, tío. Me falta un clic, ¿no? Es dolorosísimo esto. Vale, esto lo vamos a pillar también. Y podemos pillar la herético contubernio. Esta, vale. Vamos a pillarla. Y quiero pillar... Aceptar a los samis que están aquí. Y con esto deberíamos completar una misión. ¿No? O lo he mirado mal. Ah, me falta esta. Fuck. O sea, que hasta que no integré a Noruegan. O sea, hasta que no integré esta nada. Y esta era en tres puntos. O sea, que he tirado... He tirado puntos a la basura, básicamente, chicos. Bueno. Pues eso que aprende uno, la verdad. Eso que aprende uno. Coalición contra mí. ¿Por qué? Me han dado algo. Hostia, que me han dado dos provincias, tío. Me han dado dos putas penitas en el Sacre Imperio, tío. Si la devuelvo, me quita expansión agresiva. Oh my God, tío. Ah, no es una coalición que debería explotar. O sí. Pff, yo qué sé, tío. Esto no lo puedo defender yo, eh. Es que la IA te hace unas liadas de estas a veces. Ya podemos estar de chile un tiempo, eh. A subir relaciones. No, Países Indignados será esto, ¿no? Vale. A estar de chile un tiempo, chicos. A ver, tendría que hacer algo más de tropas. Guay, a ver. Es que me han declarado la guerra, tío. Madre de Dios, tío. Puta, IA te hace unas liadas a veces. Noruega, Inglaterra, Moldavia. Alguien que quisiera darme alianza. Oldenburg, Borriga, Escocia. Fuerte nadie. Sabado ya igual. Bretaña, Bretaña sí. En unión con Borgoña. A Peto Borgoña, por cierto. Sí. Bretaña igual no es mala del todo, tío. Allá tenemos los talleres, por cierto. 086 en Dallas Coguen. Oh my god. Vamos a hacer esos tres talleres de Dallas Coguen, chaval. Hostia, no me he acordado de esta mina, ¿eh? Hostia, que hay una maravilla aquí. Hostia, no sabía yo esta, tío. Tú puedes... Tú puedes... Hostia, ¿eh? Tú esta mina. ¿Cómo no he visto yo esto, tío? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Claramente. Oh, Dios. Vale. Hay que rezar para que no pete esta coalición, chicos. Escándalo en la corte. Vale, ya me quiero dedicar a pagar deudas también, ¿eh? Que lo le da a las Coguen, ¿no? Que esto puede tirar nuestra economía. No me había fijado yo en esto, ¿eh? Obviamente es muy bueno, ¿no? Esto no me da innovación ya, ¿no? Vale, pues lo esperamos. Vale, pues a bajar la expansión agresiva. A verlo, bueno, nos hemos llevado unas provincias ahí de gratis, ¿no? Pero un poco doloroso. Y que no tenemos forma de defenderlas. Todo se ha dicho. Espero que nos vienen bastante bien. Voy a quitar de aquí la fortaleza. Aunque en verdad hubiera estado bien mantenerla, quizá. Ya le podemos comer el culo a Polonia, la verdad. Es que una provincia ya hubiera sido mucho, tío. Dios santo. Qué mal. Da cuando te expandes sin querer, ¿no? En plan. Qué horror. Aquí habría que poner un consuelo de reputación diplomática. Ah, mira, ya lo tengo. Pobre hombre. Y a este hombre habría que jubilarlo, ¿eh? En cuanto pudiéramos. Vale. Pues vamos bien de militar. Vamos bien de militar y de diplomático. Las ideas las podemos pillar de cualquiera de las dos. Obviamente, ¿no? El combo espionaje. El combo espionaje innovativas. Menos 25% de coste de estabilidad. Eso lo han cambiado, tío. Antes estaba roto ese combo. Tío, eso lo han cambiado. Estaba roto antes el este. Hay ideas comerciales. Puede ser bueno, ¿eh? Diplomáticas también, obviamente, es bueno. Alguna militar, supongo, ¿no? Si no, las tenemos que pegar con la gente ahora. Alguna de estas pillaremos. Aristocráticas, ¿qué tal esta ahora? Caballería. Coste de tecnología militar. Esto haría que la militar fuera un regalo. Coste de desarrollo menos 5%. 15% de soldadesca nacional. Tío, están bien, ¿eh? Y soldadesca mercenario. Es que el tema es que no sé hasta qué punto. Prefiero tirar por algo de economía. A ver el combo. Con innovativas, eficiencia comercial y menos intereses. Y aristocráticas. Es que me apetece hacer algo distinto en esta partida, tío. Más rendimiento de producción del 20%, ¿eh? Guau. Tú, este combo es brutal, ¿eh? Pues igual pillo aristocráticas, ¿eh? Nacionalistas de Mecklenburgo. Estos van a hacerles trato severo, la verdad. Y les voy a subir la autonomía. Para que no se me revele esta gente, la verdad. Karelia blanca. Seguimos convirtiendo. Venga, vamos a ir pagando deudas. Poco a poco. A ver, voy a bajar el mantenimiento del ejército. Como vamos a estar de chico un tiempo. A ver, ¿puedo pedirle dinero a alguien? Claro, es que estamos en una guerra como un poco tocho, ¿no? Igual no es el momento. No tienes diplomáticos para enviar. I can relate to that, la verdad. 55 me darían estos y estos 61. ¿Alguna misión que me dé oro? La verdad es que no. ¿Aliarnos bien con el Papa para tirar alguna cosilla de estas? Pues estaría bien. Y creo que podríamos hacer una misión con un 80% de unidad religiosa. Entonces igual rentaría a convertir una provincia más. Quizá. Nos la jugamos. Ahora es 0,30 al mes. Yo tampoco voy a morir por eso, ¿no? Y estas provincias son católicas. Tío, no contaba nada con esta mierda. Pero bueno. Y luego, a nivel de esto, nos están puteando un poco. Pero estamos muy cerca del 30%. O sea que... Ni tan mal, la verdad. Vale. Y nos falta un core más. Y esto ir bajando poco a poco. O sea, tardar la vida en hacerse, pero bueno. Ahora vamos 5 al mes. En peores hemos estado, ¿no? Madre mía. Polonia va a estar tocha también. A ver, si nos ayuda a petar a Moscovia. Y estamos nosotros fuertes por Moscovia. Acabaremos ganando a Polonia. Ahí así tenemos un poquito más de desafío, ¿no? Y por cierto, caída de Dinamarca. Que esto es ya petarnos a Dinamarca. O sea, tenemos que estar un poco más fuertes navalmente. Esto está muy bien. Buffamos el nodo comercial aquí. Un Imperio Escandinavo, ¿eh? Bueno, así nos debe favores o algo Polonia y podemos petarlo. O sea, podemos petar a Moscovia o algo. De momento, como digo, nos interesa estar un tiempo en calma. Y pagar unas cuantas deudas que tampoco nos va a pasar nada. Prestigio. Prestigio. Vale. A ver, aquí podríamos pagar una de 133. A particularistas me ven igual. Venta de títulos. No quiero hacer esto, tío. Me da rabia, pero es que es una mierda. Una de las caras, ¿no? No puedo. Vamos a pagar esto. Va, esto sería avanzar con las ideas de innovación, pero no vamos a hacerlo. Vale, y pillar las comerciales en sí que nos aportaría. Poder comerciar. Y el combo era... Y ahora miramos esto. El combo con las comerciales era... Innovación, eficiencia comercial y menos intereses. Hostia, Dinamarca en coalición. Estos igual me atacan. Necesitaría algún aliado más. Que ha pillado, ha pillado el territorio y ya está. Es que igual me atacan, ¿eh? Claro, ¿quién es el más fuerte de aquí? Sí, creo que es Bretaña, tío. Porque está con borgoña de vasallo. Voy a dárselo temporalmente y ya está. No nos ayudará mucho en una guerra, pero oye, yo qué sé. Necesitamos calma. Es que yo no me quería expandir, yo lo juro, tío. Sé que es difícil de justificar ahora mismo, pero... Sé que parece que mentimos. Y si desarrollamos random, tío. En plan, ¿desarrolló Dalas Kogen y a tomar por culo, tío? Quiero decir... Tiene sentido desarrollar Dalas Kogen. Venga, tío de matrimonio real. O sea, no tenemos nada que hacer con estos puntos hasta dentro de nueve años. A ver, salvo que pidiemos las ideas. Salvo que pidiemos comerciales ahora. Pero claro, si desarrollar Dalas Kogen no me hace tanta falta las ideas comerciales. Puedo pillar ideas militares. Me hacen más falta las militares, supongo. A ver, me hace falta tener economía, tío. Necesitamos tener más ejército. Y hacer edificios y cosas, ¿no? Yo creo que van más por ahí los tiros. Claro, pero si pillo... Si quiero hacerlo de Dalas Kogen no pillo... O sea, tenemos que desarrollar con diplomático. What to do, what to do... Vale, se van de la coalición. La noticia. A ver, había revuelta por ahí. Pretendientes aquí. No nos pueden dar los pretendientes en los vasallos. Mira, ya empezamos a tener dinerillo. No nos pueden dar los pretendientes en los vasallos. Se ha muerto el organizador de ejércitos. A ver, este. A ver, yo creo que la aristocrática es el combo mola, tío. Es un poco por los loles. Pero está gracioso, ¿no? A ver, realmente es una mierda. Siendo honestos, ¿no? Pero bueno. A ver, realmente... O sea, realmente no lo queremos esto, pana. Pero en cambio calidad, pues sí. Calidad más innovativas. Más 15% de capacidad de combate de infantería. Y hay un logro que va con eso. Entonces vamos a pillar esto. Porque es algo que vamos a usar sí o sí. Un 15% de capacidad de combate de infantería. En plan... Creo que es buena, ¿sabéis? Y así podemos desarrollar el dabasko, ¿eh? ¿No? Es un poco el plan. Pero es que es muy caro. Claro, yo tenía entendido que si hacíamos lo de los samis podemos desarrollar expansión hacia los bosques. Y sería más barato desarrollar dabaskoven. Porque ahora mismo es carísimo. No, es carísimo. Es un 20% más caro. Claro, pero parece que integrar a Noruega, ¿no? Y hasta el 21 queda un montón. O sea, que es que realmente podemos desarrollar esto tranquilamente. Que no va a pasar nada. ¿Hay algún tipo de límite? ¿A estas minas? O no, ya es. Plan, ¿hay algún punto que digas no más? Porque es que si no la desarrollamos ad infinitum, ¿me explico? Creo que hay luego eventos que tienen que ver con estas provincias y tal. Creo que es que es un poco calentada e integrar tan pronto a esta gente, ¿no? Y tendríamos que tener flota también para ganar a los daneses. Que ahora mismo ni pensar, ¿no? En invasiones, pero yo lo digo de cara al futuro. Es que esto es brutal. ¿Cuánto hacía falta para subir esto? Es que creo que lo cambiaron. 2500. No es tanto, ¿eh? Es muy bestia. Vale, pues... Favores... Sí. Voy a perderte dinero. Buena idea. Los del 1% es que no los quiero pagar. Aunque igual sería bueno pagarnos, chicas. Sigue la gente en la coalición, ¿no? Sí. Sigue bastante gente en la coalición. O sea, es que realmente ni nos planteamos ahora mismo invadir a nadie. Bueno, nos hemos metido en el sacro de imperio, ¿eh? Luego es mover ahí la capital y ya somos príncipes. Vale, ¿y cómo estaría lo de lo de Rusia, tío? ¿Vendría Polonia? Ganamos, yo creo. Había que ponerse un poco más fuerte, ¿no? O sea, a nivel de nosotros. A nivel de tener algo más de tropas. Pero se le puede ganar a Moscovia, tío. Y pillar un poco, pues... Estas provincias, ¿no? Un poco lo que tenemos marcado. Estadista se ha muerto. Voy a pillar a este. Estadista se la podemos jubilar pronto, tío. 60 años, madre mía. Casi rentaría que palmas. Bueno, es buen general, ¿eh? Algo tonto. Y una guerra con Rusia así tonta. Entonces vamos ahorrando para pagar las deudas. El ancho es de 24. Igual llevar el ancho, ¿no? Pero más o menos cerca. Pues se puede intentar tener. Una invasión traviesa a Rusia le puede quedar, ¿eh? O sea, vamos bien ahora de puntos. Y por esta zona nos podemos expandir. Lo malo es que luego nos solapasen las coaliciones, pero no debería pasarnos. Y Godlandia, por cierto, habrá algún evento o algo. Eficiencia Corsaria. Tenemos Corea aquí, tío, de hecho. No tiene alianza con nadie. ¿Qué tal está la provincia? 10 de Desarrollo. Y es Pladero. O sea, está muy bien. Vale, y con esto tenemos el ejército opuesto. Ah, le habría que poner algún cañón. Pero creo que pasaremos de eso de momento, ¿eh? Vale. Vale, perfecto. Se ha acabado la coalición. A ver. Esto es la tradición. Y esto es capacidad de combate y de caballería. Ah, realmente, si fuéramos con algún cañón esto estaría re que te he hecho. Nos pegamos con Moscovia. Ah, igual palmamos, ¿eh? Aquí queremos Manpower, supongo. 24%, ¿eh? Puedo confiscar. Y estamos al 29. Lo tenemos ya casi bien, tío. Desarrolló algo con Diplo. Digo, vamos a dejarlo a 10. Aunque haya sido súper caro, ¿no? Venga. Y lo dejamos así. ¿Y qué tal vamos? 32% en tierras de la corona. Pues venga, perfecto. A ver, podría pegarme con Dinamarca también, ¿eh? Igual eso está más fácil. Betaña vendría. Que va a tener flota. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos de...? No, pero es que está muy alta la expansión agresiva por ahí. Nada, nada, nada. Olvídate de momento. Vamos a subir aquí el mantenimiento y vamos a pegarnos. A ver, va a estar duro, ¿eh? Pero yo creo que se puede. 100 tropas por aquí arriba. A ver, vamos por Nogoroth y Pfff, poco a poco. Ah, nuestras tropas deberían ser mejores que las suyas, la verdad. Aquí intercepto este ejército. Es una buena forma de empezar la guerra. Aquí tienen 21k. Como digo, yo creo que deberíamos ganarles. En igualdad de condiciones. Bohemia es vasallo de... Me haré metido en camisa 11 balas, pues igual, ¿eh? No, por eso es fortaleza. Es muy buena provincia, además. Aquí hay batalla. Y es en bosques. Es que si fuera aquí, por ejemplo, que es defensiva para nosotros. Sé que se me están colando, ¿eh? Nada, vamos a ir para el norte, ¿no? Uf, es que aquí haberle pillado hubiera sido brutal porque está el agosque, tío. De hecho, creo que llevamos... Hoy va la revuelta a ser vergen. Eso es como putada, ¿no? Esto es que es muy duro. Me van a meter otra vez una coalición si hago esto, tío. Es el fin de la liga franciática. No, no, no. Me temo que no es el fin de la liga franciática. Vale, aquí pillamos a alguien. De aquí están ganando. ¿Cuánto hace falta para asidiar estos 6.000 hombres? ¿Y unos mercs, tío? Con esto lo asedio, tío. Ahí me lo van a petar fácil, pero bueno, son muy baratos. Ah, yo creo que aquí sinceramente ganamos. Va a ser... Digo, no es la mejor batalla que podemos hacer, pero bueno. 29 de octubre voy a esperar a que pase un mes. A ver qué tal se va. Y ya está. Me he comido un menos 2, efectivamente. Pero creo que gano. Vale. Y vamos a hacer pesco. Aunque me da un poco igual pesco realmente, tío. Esto es que pasa. O sea, se me va a ir colando hasta el final del mundo, ¿no? A lo bueno que Noruega es aliada y son tropas que van a estar haciendo algo también. Vale. Pues vamos bajando. Vale. Podríamos poner al general asidiar aquí. Al final es la provincia más importante. Y luego Moscú no está tampoco. Súper lejos. Hostia de las Coven, tío. Qué putada. Qué putada, tío. Voy a perder una estabilidad. Creo que es la mejor opción, tío. Vale. No tiene asidio este, tío. Uno. Bueno. Pues no se nota mucho, la verdad. Tampoco es... También este tema estamos trayendo cañones. Y una idea militar de más tradición que vamos a pillar. Si aquí pillamos un 5% de disciplina que es brutal, tío. Esto rentaría a pillarlo cuanto antes, la verdad. Va a estar asidando Moscú los polacos. Genial. Pues... Llega un polaco. Joder. Mega Polonia, eh. Mega Polonia, chavales. Estoy pillando desgaste. Y poder de era. Vamos a poner los impuestos. Y vamos a utilizarlos. ¿Y por qué me baja el dinero? No sé. Bueno, también es que estamos con un montón de tropas, ¿no? Vamos a intentar tomar Moscú. Igual hay batalla aquí. Pero puedo reforzar, o sea que chill. Tienen cañones los rusos, por cierto. No son muy buenos peleando los cañones en estas fases de la partida. Pero hay que tener cuidado. Y cuando caiga Moscú, pues intentamos mandar pap. tampoco quiero comerme muchísimo de Rusia. Esto está pillando lo luego. Vale, ha caído Moscú. Alargamos a esto. Yo creo que si no hace falta mejor, ¿no? Vale, quiero estas cuatro provincias. Y esto dice que habría coalición con Dinamarca. Bueno, happens. Liberar algo. Anular tratados. A ver, reparaciones. Y tampoco puedo pedir mucho más. Lo dejamos así. Pues venga, lo dejamos así. Y si no me equivoco, lo he hecho bien. Vale. Vale, vamos a hacer core en Novoro. Es un poco por nuestro poder administrativo de Scansenbar, chicos. Pero bueno, son muy buenas provincias. ¿Eh? Uno. Uno. Estabría. Por la cara. Ok. Pues nada, tío. Vale. No hemos conseguido mucho lo de acumular dinero y tal. Pero bueno, en algún momento lo haremos. Tío, de verdad que me jode mucho el rey que tenemos. No tiene sentido. Tío, la misión esta de verdad que pide esta provincia porque ¿Sabes? En plan, tenías que tener súper en cuenta que te se conquista esta puta provincia, tío. Es muy random. Demasiado. Vale. Voy a partir el ejército en dos. Tampoco estamos enterando ni nada. ¿Y cuánto me falta de admin? 111 o algo así. Vale, nos vamos a quedar un poco atrás de puntos durante una época pero bueno. Es lo que hay. Voy a quitar el mantenimiento de las fortalezas. Nacionistas de Novgorod. En breve. Tendría que haber esperado a bajar el hastío bélico, ¿verdad? Yo creo que sí. Hay esto de hallarse con el papa que no lo hemos hecho, tío. Cierto. Habrá oído hablar el papa de nuestras andanzas por el norte de Europa. Y no había una misión con esto, tío. El legado varego. No, esto no es. Nos dice que tiene que ser núcleo de Novgorod y tiene puesto ¿cómo, cómo, cómo? ¿Que no haya devastación? Edicto es fuerza de centralización. Pero eso es de era, ¿no? Ah, ¿no? Vale, pues, no sé, ahora lo pondré en cuanto tengamos el core hecho. Pero esto nos va a hacer aceptar la cultura o algo, tío. La cultura de Novgorod pasa a estar aceptada. Nice. Cambia el nombre de Novgorod. Va a ser católico. Sube el nodo comercial. Y derechos en el área de Teber, Moscú y Peskov. Integración del Europa Oriente a la excepción de la partida más culturas promovidas y prestigio. Y señor del Este, la ruta de los varegos. Vale, pinta guay. O sea, no pintan modificadores así megatochos. Está bien, ¿no? Vale, estamos haciendo el core ya de todo, ¿no? Voy muy sobrado de diplomático, tío. Y según esto, lo que más renta desarrolla es que siento de Alasko, pero a ver, es que es normal. A ver, puedo meter algunos puntos por aquí. A las minas de hierro. Luego podemos meter más bienes producidos y tal. Si pillamos las de... Proyecto va a haber rebeldes. Si pillamos las misiones de... O sea, las ideas aristocráticas vamos a ir volando. Y las económicas. Solo por romper la economía habría que hacerlo, tío. Vamos a ir pagando deudas ahora que estamos ganando también. Y van quedando pocas, ¿eh? Si acepta la cultura novgorodiana para rebelión. Hostia, tres de inflación por la cara, chaval. Esto hay que bajarlo, ¿eh? Vamos un poco atrás ahora de esto. Pero bueno, también estamos con ideas y tal, ¿no? Y es que el reino ha acompañado. Es que la putada ha sido que el puto reino ha acompañado. Vale, aquí hay que poner esfuerzo de centralización, ¿no? Y con esto deberíamos poder completar la misión, ¿no? ¿o no? Notteborg. Coño, es Notteborg, tío. Comprendo. Vale. La ciudad de Novgorod fue fundada por los antiguos valegos de Escandinavia cuando aún seguían las rutas comerciales hacia el imperio y santino en el siglo VIII. Con el tiempo, Novgorod pasó a formar parte del pueblo eslavo oriental y los antiguos rastros de los valegos desaparecieron. Pero la ciudad sigue siendo parte de nuestro antiguo legado y como tal estamos en nuestro derecho a reclamarla. Pues venga. Y la ciudad de la Rus pues esto hay que hacerse con Moscú que va a ser un poco más complicado. Bueno, no sé tampoco, ¿no? Un par de guerras. Y ahora que se ir convirtiendo. ¿Puedo abdicar, tío? Pues sí. Pues de uno. O sea, en plan, sí. Y este hombre que lleva muchos años. ganamos 10 al mes. Bueno, este ha subido, ¿no? O sea, a nivel comercial empezamos a tocar la pelota. Estos me deberían dar pasta o algo, ¿no? 63 ducados. Wow. Bueno, al menos de una piedra, ¿no? Mamelucos, Austria, Polonia, Venecia. Mamelucos, ¿no? Claro, rival. Tómanos, están pochos esta partida también. Vamos. Vaya, el 4% quedan ya muy pocas, ¿no? Y recep. A ver, quiero un general por aquí que no sea el rey, la verdad. Por lo que sea. Vale, pues... Joder. A ver, son 13 de desarrollo, ¿no? Está bien darle. Pero hay que subir las tecnologías, nos estamos quedando un poco atrás, la verdad. Lo bueno es que tenemos bonus tecnológicos, o sea, estamos chill. Oye, ni tan mal, ¿no? Esto es mío también, cara. Tío, esto es mío, ¿eh? Qué duro. Habría que reforzar la flota antes de invadir a los daneses. Al menos meter más galeras. Vamos a pagar primero las deudas y después vamos a por los... a por los daneses con todo. ¿Y qué me está faltando? A ver, la costa alemana tenemos dos provincias, que es un poco fumada esto, tío. Ventana al este. Hostia, no, no, no. Ventana al este. Claro, es que la puta de esta misión... No, realmente no tenemos por qué pegarnos con Polonia. Lo que tenemos que hacer es con Rigo. Que no está tan loca esta misión, la verdad. O sea, esta guerra. Nos viene ahora del Libona y al revés. Viene Moscovierriga, tío. Y teníamos que venir a Polonia, la verdad. Y aquí nos petábamos todo esto. No, pero no podemos, claro. No podemos porque Lituania... Nah. Para hacer esta misión sí o sí nos vamos a tener que pegar con Polonia. 100%. Esto es putadilla, la verdad. Vale, ¿qué más cosas hay? Tener menos préstamos que nos complete una misión. Luego, Sunny, como digo, bastante, lo integremos a Noruega-Nada. Esto es con la religión. Esto es el cuarta potencia del mundo. Tener dos de estabilidad y haber dejado la heredos descubrimiento. Esto es colonizar. Así que de momento creo que está todo controlado, la verdad. ¿Esto qué es? Esto es por pillar la disciplina y estaría bien, pero necesitamos la tecnología, eso es. Y ya podremos ir a por a rusiar todo lo que queramos esto, la verdad. Dos, cuatro, uno. ¿Puedo sacrificarlo a algún demonio, tío? Ah, no es malo del todo, ¿no? Pero preferiría sacrificarlo, la verdad. Luego nos lo petamos. Vale. Ya nos quedan las dudas pequeñitas. Vale, pues vamos a hacer flota y vamos a hacer tropas. Vamos a intentar estar en el límite de todo. Y sobre todo con la flota, pues eso, nos podemos ir a pegar con nuestros amigos y vecinos los danesas y unificar escandinavia, tío. Ni tan mal. Luego Rusia, luego Polonia, luego Alemania, algo así. Es que Alemania lo veo como muy loco, tío, porque conversa que una provincia equals dead. La Nesbo calentaba. Otra guerra contra el orden libona. Pues se la comieron y yo se entera. Si llegase yo a asediar rápidamente arriba, pero no creo, ¿no? Voy a intentar ocupar yo las capitales, tío. Si llego rápido, pero no creo. Entregamos el metido. Me estoy asediando yo a ambas, ¿eh? O yo que sé. A ver, Riga por lo menos, ¿no? Riga es importante, tío. Fuerza de emisionero y monos y más coste incorpora institución a la institución de la partida. Fair. Joder. La de puntos que estamos sacando ahora, ¿no? Me alegro, la verdad. Hemos pasado ratos muy malos. No me han dado nada. Ah, que está en guerra con Moscovia, tío. Pues tengo claims aquí. Igual nos dan algo. Ahora iremos a ocupar cosas. Y última deuda, ¿no? Más ingresos. Vamos a darle a esta misión. Escandinavia no es una de las regiones más ricas de Europa. Aunque nuestra producción de hierro y sobre todo de cobre nos mantiene por encima el déficit. Oye, ahora nos dan misiones chulas, ¿no? Que es una flota comercial que nos pide tener la flota top y tener al menos 12 barcos comerciales. Ahora nos pondremos con ello. Y tener más de 1500 de oro acumulados. O sea, igual nos suben de nivel gratis la mina o algo, tío. Fíjate. Igual no suben de gratis la mina, tío. Poca broma, ¿eh? Vale, la flota comercial. Pues ahora nos vamos a poner con todo esto, ¿eh? Ahora nos vamos a poner con esto, tío. Aquí me estoy jugando bastante, la verdad. Pero o sea, si veamos Moscú, debería ser un general más... Podría. Pero esto es muy goloso, tío. Estoy siendo aquí bastante grito, la verdad. Va, entonces, barcos comerciales. Claro, estos son más caros. Tengo inflación, tío, habría que bajarlo. A ver, el administrativo me sirve de urgencia, la verdad es que sí. Pero voy a bajar la inflación. Es caro de cojones, pero bueno, es por no dejarnos tanta pasta en los barcos, ¿sabéis? Bueno, así son caros, tío. Y hay que completar, o sea, hay que tener toda la flota hecha, o sea que... Va a haber que hacer mucho barco. Vale, han hecho arriba, que me la han dado por cierto. Ok. Tal y como lo planeé, chicos. Vale, cuidado aquí porque tienen mazo de tropas y nos van a joder, yo creo. vale, estamos haciendo siete y teníamos uno más, o sea, ocho, nos faltan cuatro. Un, dos, tres y cuatro y el resto galeras, ¿o qué? había que hacer muelles y tal también, pero bueno, eso ya poco a poco. Está Genovaki, tío, qué cojones. Nos van a atacar aquí justo cuando está a punto de terminar el asedio, ¿verdad? Efectivamente. No, en verdad no lo han hecho, ¿no? Pero la cosa es quejarse. Ah, no, me aquí estos nuevos comerciales es brutal, en verdad. Y aquí si me dirán algo tampoco me quejo, pero hombre, también lo que digo siempre, ¿no? Mejor ir escalando. Este fuerte me lo voy a cargar. Saqué de Moscú. Esto casi me gusta más. Y el de arriba me lo voy a apretar también. Que tendrá su utilidad y tal, pero... Y piamos la disciplina, por cierto. Vale, pues hombre, Moscú está jodido. O sea, Moscovia, ¿no? No sé qué le quiere pedir exactamente. También supongo que quería conquistar esto, ¿no? Igual le manda para separar a Moscú y le quitar algo, tío. Casi estamos más metidos por esta zona. Tampoco me están cediendo mucho las provincias, soy sincero, ¿no? Esto me tendría que acordar para cuando vayamos a integrar a Noruega, la verdad. Mira, fuerza misionero. Y aquí completamos la flota comercial, ¿no? Noruegos y daneses son expertos en el mar, mientras que nosotros somos un pueblo veterano de la guerra terrestre. Aún así, es innegable que una flota comercial es más que necesaria si nos queremos asegurar la riqueza y la historia económica de nuestro reino. Poder comercial de los barcos, 15 de tradición naval, por bloqueo de comercio, por protección de comercio y más 15 de tradición. Pues venga. Y pues los comerciales nos piden hacer mercados, ¿no? En sitios estratégicos. Está bien. Vamos a poner la flota comercial ahora. A comerciar, que no se va a otro. Y esto en el Báltico, ¿no? O en Lube, incluso. En la hora nos daríamos más dinero. Bueno. Si eso es hacer mercados, habría que subir la estabilidad también. Bien. Bien. Aquí era otro, ¿no? ¿Dónde más era? Aquí hay que obtener otro también, en el Sbor. Igual con estos nos faltaría uno, yo creo, ¿no? Ah, no. Ya estaría con estos cuatro. Vale. Y esto hay que acumular 1500 de oro. Que lo veo un poco jodido, la verdad. A ver si puede hacer, ¿no? Pero... Poco caro, la verdad. Qué reazón. ¿Van a dar paz aquí o qué va a pasar, tío? A ver, te quedamos atrasados. Lo más flojo que vamos es militar. A ver, si con esto petamos cobia ni tal man, también te digo, ¿eh? Que desea el colapso de Moscovia es algo bastante... bastante positivo, pero van a dar paz esto, eso que les pasa, tío. ¿A cuánto está menos 42? Es que no da mucha paz, la verdad. Yo creo que está bastante ocupada Moscovia, ¿no? Diría yo. Ahí está. pues me han dado cosas. Sí, me han dado un par de provincias. Vale, el de Víbor me lo voy a cargar. Este me lo voy a quedar de momento, tío. vale, vamos muy bien de administrativo, por cierto. Vamos a ver dónde lo podemos meter. perdón, de diplomático. Y me molaría meterlo en estas provincias. El tema es que de administrativo y militar no vamos nada sobrados. Hostia, arriba, claro. Vale, espérate, es que estamos expandiéndonos demasiado, macho. ¿Tienes que gastar el diplomático? Es que no quiero subir mercantilismo, macho. Me toca la polla. Ole. Reforma protestante en Borgoña. Ok. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí, que se me dio un poco la castaña grabando, la verdad. Gracias por llegar y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.